Buenas, buenos días y buenas tardes a todos. Buenos días, Latinoamérica. Bueno, voy a hablar de Google Analytics. Tiene que ver mucho con redes sociales, como presentaba Miguel, pero, bueno, voy a hablaros un poco de los informes avanzados de Google Analytics. Y sin ser muy pretencioso, no quiero ser pretencioso, parece que el título, más allá de las métricas de vanidad, pareciese como algo malo, ¿no? No, es todo lo contrario. Voy a mostrar cómo, de determinadas maneras, podemos sacarle el máximo provecho a Google Analytics para que podamos tener métricas reales y informes mucho más detallados de las acciones que hacemos nosotros en cada una de las cosas, ¿bien? Entonces, ¿a qué llamo yo métricas de vanidad? Supongo que a todos nos sucede, a todos los que trabajamos en marketing o a todos los que estamos que decimos, wow, este mes tengo, pues, no sé, 5,000, 10,000, lo he duplicado mis visitas, estoy súper feliz, ¿vale? Tengo miles de visitas más a mi blog o a mi web. Bien. Eso está genial. Por supuesto que si trabajamos en SEO, si trabajamos con herramientas como la que nos presentaba José, con usabilidad, como nos contaban ella y Juan Carlos, pues, evidentemente que vamos a ver resultados en nuestra página. Pero lo que tendríamos que ver es cuáles son esas métricas que van mucho más allá simplemente de las visitas. Ya sabemos que las métricas es lo que llamamos esenciales, un poco para no llamar básicas, serían el número de visitas contra el número de usuarios, ¿no? ¿Cuántas visitas he recibido mes a mes, semana a semana, día a día? Y en relación a cuántos usuarios nuevos o cuántos usuarios recurrentes voy teniendo en cada una de las visitas. También, muy importante para Google y muy importante también para ti, para tu página, ver el tiempo de permanencia y lo que se llama el porcentaje de rebote. Es decir, cuántas personas que han estado en tu página, pues, han salido corriendo, escopetados porque no les gusta, porque no es lo que encuentran, porque no encuentran contenido de valor o, por el contrario, cuántas de las personas realmente son los lectores de tu página, de tus productos o de tus contenidos. Pero esas son las métricas que llamamos esenciales y no nos podemos quedar ahí si tenemos una, si nuestro propósito es llegar mucho más allá, mucho más lejos, llegar mucho a impactar en mucho más personas y, sobre todo, convertir más. Convertir y al hablar de conversión no hablo solamente de conversiones de transacciones o conversiones económicas o macroeconómicas, sino también me refiero a las conversiones que son simbólicas o de leads o, por ejemplo, de descargas o de fidelización, que es un poco lo que vamos a ver un poco con los informes. Bien, en primer lugar, a veces lo que tendríamos que revisar es excluir nuestras propias visitas o las visitas fantasma. Todos sabemos que a partir del segundo semestre del año pasado, con toda esta parte de Trump, pues, apareció este mensaje. Es aparentemente, pues, no sé, un hackeo, algo que empieza a llegar y a generaros un montón de visitas en lugares inusuales de nuestra página, como, por ejemplo, el idioma. Pues, muy bien. Si yo no me fijo bien en mis métricas, yo puedo estar muy contento porque este mes he recibido 1,100 y tantas visitas más. Y cuando voy a ver cuáles son los tráficos o quién es la parte de la visita, me encuentro con una sorpresa. Que son visitas fantasma o referral spam, ¿no? Fijaros, llegaron a tal punto de que nos hacían casi bromas, ¿no? Nos hacían aquí dibujitos con cosas. Pues, muy bien. Para ello tenemos que aplicar filtros. Los filtros son súper importantes para que todo ese volumen bruto de visitas que tenemos, empecemos a crear realmente las visitas que son reales. En este caso, por ejemplo, evidentemente, para todo el mundo quitarnos las visitas propias, ¿vale? Muy contento yo porque este mes he tenido no sé cuántas visitas y resulta que somos nosotros mismos o la empresa o el lugar donde trabajo que no tiene como filtro de exclusión esa IP y estamos viendo visitas propias, visitas que no son de público objetivo. Luego también podemos tener los filtros de exclusión, ¿vale? Filtros de exclusión del referral spam. Antes era muy fácil detectar el referral spam porque sí, era muy fácil. Teníamos un 100% de rebote y un 0% de visitas. Pero poco a poco los robots, los spammer, van, han ido perfeccionándose y ahora es muy difícil. Te dicen que han permanecido un minuto y medio en tu página, que han visitado 2 páginas tuyas, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues, tú crees que son visitas reales cuando en realidad te estás encontrando que es una visita de una máquina que simplemente está haciendo métricas falsas sobre tu página. Bien, también esas visitas ya no solamente salen en el referral, en informes referidos, también aparecen en las campañas de idioma, aparecen en el tráfico orgánico, aparecen en el tráfico referido y en idioma. O sea, cosas que nunca habíamos visto, de repente nos encontramos con el referral spam. Bien. Luego, cuando tenemos ese montón de métricas o de visitas o de cosas, tenemos que ver muy bien si son métricas estables o son métricas puntuales. Trabajando un poco, como nos decía José, si hacemos una estrategia a largo plazo o a mediano plazo de SEO, pues, tendríamos que darnos cuenta. Si, por ejemplo, la acción de un contenido está funcionando perfectamente aquí, ¿no? Estos 2, esta es una métrica que hicimos de 2 acciones puntuales que trajeron muchas visitas a la web. ¿Vale? Pero esas métricas, una vez pasado el evento, una vez pasada esa acción, vuelven a la normalidad. Tenemos la normalidad. Mientras que aquí en Google Analytics sí anotamos el día que hicimos realmente un cambio SEO y un cambio de contenidos importante en nuestra web. ¿Vale? Entonces, aquí sí hemos marcado porque vemos que a partir de ahí la línea roja inferior tiene un porcentaje mucho más alto y mucho más estable mes a mes. Estos picos que ves ese bajo, evidentemente, son los fines de semana que hay un tráfico más bajo. Pero el tráfico puntual a partir de esa línea es mucho más estable que en los meses anteriores. Con lo cual, estas métricas sí son realmente importantes. Cuando tienes un periodo de tiempo de comparativa largo y puedes fijarte en que ese tiempo de comparativa, los cambios, las acciones o los contenidos que has creado para tu web están generando un cambio positivo. Bien. Luego también sería muy en cuenta, tendríamos que tener muy en cuenta que Google Analytics siempre te ofrece las métricas divididas en la primera parte, las primeras columnas que aquí coloco en rojo, son métricas cuantitativas, es decir, cuya prioridad es el número. ¿Vale? Pero conforme vamos avanzando en las columnas de la derecha, estas métricas son mucho más cualitativas. Es decir, vamos avanzando en la calidad de nuestros lectores. Aquí no solamente es importante saber que he recibido muchas visitas, sino de cuántos usuarios y cuántos son nuevos, sino cuántos de ellos han rebotado. Por ejemplo, ¿cuál es el tiempo de permanencia? Y, evidentemente, en el de la derecha, cuántas conversiones ha habido en cada una de ellas. Es decir, ¿de qué país? No solamente el número de visitas, sino el número de conversiones. Casi siempre, por supuesto, está relacionado que entre mayor número de visitas, mayor número de conversiones. Pero podríamos ver que también puede ser un país cuyo, o una ciudad o una región, cuyo porcentaje es muchísimo más alto en el CTR, el porcentaje. No el número, sino el porcentaje. Entonces, pues, en ese caso sería bueno evaluar cuáles métricas por volumen son importantes y cuáles métricas por porcentaje y tasa de conversión son más importantes. Bien. Luego, los informes y las métricas detalladas. Aquí ya voy entrando un poco en la parte más avanzada de Google Analytics. Y antes os comentaba un poco la parte más esencial. Ahora vamos hacia una parte más detallada. Si vosotros habéis habilitado en vuestra parte de administrador los informes demográficos y intereses, los datos para la recopilación de datos para remarketing y las funciones publicitarias, tienes una mina de datos. ¿Vale? Tienes una mina de datos porque en la parte de informes de audiencia, en informes demográficos, se va a aplicar un montón de información mucho más detallada y mucho más definida que antes normalmente no tenías. Entonces, súper importante. Si quieres tener y conocer mucho mejor quién es vuestro público objetivo, quién visita tu página, qué edad tienen, qué géneros, qué intereses, pues, vamos a habilitar estos informes. ¿Vale? Esos informes se van a ver de una manera mucho más detallada para grupos. Fijaros, comparando la tabla que os mostré anteriormente con esta, es mucho más enriquecida porque yo le puedo agregar segmentos. Entonces, a ver cuántos usuarios durante ese periodo de tiempo son nuevos, qué rangos de edad tienen, qué género, qué sexo tienen, cuántos son hombres o cuántos son mujeres y segmentarlos por el tipo de acciones que hacen en nuestra página. Por ejemplo, si son usuarios de más sesiones, nos damos cuenta que en este caso el número de mujeres aumenta. Es decir, que el público de mujeres fidelizado con mi página es superior que al de los hombres. Los hombres visitan mucho más, pero quizás pueden ser visitas únicas. Bien, aquí he hecho otra segmentación un poco para que nos hagamos una idea de cuando tienes una marca o tienes un proyecto. Pues, el tráfico móvil y de tabla. ¿Cuántas de las visitas se producen en tráfico móvil y cuántas se producirían en ordenadores? Pues, nos damos cuenta que igual las mujeres visitan mucho más nuestra página a través de dispositivos móviles. Y, finalmente, aquí tenemos en estas barras verticales, tenemos los rangos de edades. De 18 a 24, de 25 a 34, de 45 a 54. Nos vamos dando cuenta que el segmento es el más importante. Y como los que realizan conversiones, que sería el último segmento que ha aplicado, que esa es una métrica muy importante, muy diferente totalmente a la de todos los usuarios, que es la métrica que vemos todos en general, los que realizan conversiones son simplemente dos rangos de edad muy definidos y ya el género está bastante más equilibrado. Pero los más jóvenes o los que son más mayores que en otros rangos participaban de una manera más activa, en esta aparecen de una manera mucho más estática. Aquí, por ejemplo, de todos los usuarios que tengo, muchos usuarios de los más jóvenes, en la parte de conversiones, pues, existen muchísimo menos. Con lo cual, estas métricas me permitirían, de una manera mucho más exacta, entrar en directo y saber a qué público, con qué público me voy a relacionar, en cuál voy a impactar, para cuál crear contenido, para cuál crear anuncios, etcétera, etcétera. Aquí os pongo otros ejemplos, por categorías de afinidades, si habilitamos los informes demográficos y intereses, también nos dicen qué cosas leen tus usuarios en la web, fuera de tu web. Por ejemplo, aquí te dice que les gusta la tecnología, coinciden bastante, pero me dicen que los que convierten, les gusta más, como primer motivo, el cine, cosas de cine. De todos los usuarios, está en segunda posición. Aquí, los que realizan conversiones, disculpadme. Aquí son los fotógrafos y los tecnófilos. Y aquí, el tráfico de pago, pues, evidentemente, es el que, donde me impacto mejor, donde podría impactar mejor con mis campañas de marketing, de AdWords o de display. Bien. Luego, también sería importante para todos ver las métricas de conversión. Bueno, como os he mostrado adelante, es muy diferente el público en general, el público que está fidelizado, que sería el recurrente, pero lo que sería realmente importante es saber cuál es el público que genera conversiones. Si tenemos el rango de edad, los intereses y el género, pues, va a ser mucho más fácil crear contenidos de manera orgánica o de pago para impactarles directamente a ellos. Y, bueno, para eso, Google Analytics nos presenta muchas oportunidades de muchos informes de ver desde muchos puntos de vista, con tablas, con gráficos, pues, las partes de conversiones, ¿no? Aquí me dice, por ejemplo, de tráfico orgánico recibimos prácticamente todas las visitas, ¿vale? O recibo las visitas en mi blog. Aquí, por tráfico directo sería el público fidelizado. Por tráfico social, bastante menos. Y luego, pues, las otras canales de pago. Independientemente de esos gráficos, yo me quedaría con esta pequeña tabla que nos sale superior. La he aumentado aquí para verla mejor. Te dice cuántos usuarios hay, cuántos usuarios han tenido varias sesiones y cuántos han tenido conversiones. Y, como vamos viendo aquí a la derecha, te va diciendo en los tiempos. Por ejemplo, me dice que el usuario, por defecto, el que viene, todos los visitas tienen promedio 1 minuto, 19 segundos en nuestra página. El usuario que repite visita nuestra página, 12 minutos. Y el usuario que realiza conversiones, que tendríamos que ver dentro de nuestros objetivos, que cuáles son los que ha convertido, permanece muchísimo más tiempo. Este es el usuario de calidad para mí. A este usuario es el que realmente me interesa. Los otros me interesan, por supuesto, porque voy posicionando, genero tráfico a mi web. Pero el usuario de calidad también es el que me interesa muchísimo. Bien, Google Analytics te permite, pues, crear objetivos a medida con cada una de las empresas. Objetivos económicos, como he puesto aquí en rojo, objetivos intermedios o para medir el grado de interés de esa persona con nuestra página. Y los objetivos inteligentes, si hacemos campañas de pago y no estamos haciendo todas las conversiones, Google Analytics nos los habilita. Una vez teniendo esos objetivos bien configurados, sería ideal crearle pasos a los embudos de conversión. Es decir, tener que Google Analytics nos mida qué hace el usuario antes y después de convertir un objetivo. De esa manera, yo voy a poder ver de una manera más detallada cuál es su comportamiento dentro de mi página. Para ello, tienes que activar en la parte de objetivos dentro del apartado de administración, en los objetivos, activar el embudo de conversión y darle pasos obligatorios o pasos aleatorios que puedes dar. Bien, también puedes crear campañas personalizadas. Y esto es genial porque Google Analytics nos va a permitir no solamente saber qué han hecho los visitantes que llegan a nuestra web, sino los que llegan a través de otros medios. Nos da 2 opciones muy grandes. Google Tag Manager, que es el futuro del etiquetado automático, será el que reemplazará. Pero por ahora tenemos el creador de URLs que también está funcionando y que lo ha cambiado. Con ello, podemos medir y saber las campañas que llamamos de terceros. Porque todos estos informes y todos estos datos, Google Analytics nos los da con el objetivo de que hagamos campañas de AdWords, campañas de AdWords dentro de Google AdWords, con lo cual es muy fácil medirlo para Google porque sabe que tiene el etiquetado automático. Sin embargo, las campañas que son de terceros, como tus campañas de email marketing, tus campañas de descarga de formularios, de subir algo en la web, de descargarte un código o un descuento, pues también son visitivos. ¿Vale? Y también los anuncios en redes sociales. Yo puedo medir exactamente, no solamente a través de los píxeles de Facebook o de los píxeles de Twitter, sino medirlos directamente si una vez que llegaran a partir de esa red social, ir mucho más allá y ver qué recorrido hace antes de mi conversión. Con lo cual, Google Analytics, a través de todo ello, te permite crear informes muy, muy detallados de ellos. Bien, aquí tenemos el creador de URLs. Está fuera de Google Analytics, pero simplemente si lo buscáis en Support, ahí lo encontráis. Ahí os pongo la dirección del URL Builder. Builder, ¿vale? Y luego tenemos Google Tag Manager, que es el futuro de la analítica web. ¿Vale? Os aconsejaría a todos los que no conocéis ahora a un Google Tag Manager, que os vayáis empezando a especializaros porque va a ser la herramienta más potente y más fácil de aplicación de medir las conversiones. Es decir, podemos etiquetar todo. Tag Manager es el administrador de etiquetas de Google y te permite etiquetar todos los pasos de un proceso de compra, de venta o de conversión de objetivos. Por ejemplo, puedes etiquetar cuántas veces se reproduce un video en tu web, cuántas veces se lo pausan. Y son estadísticas distintas a las de YouTube. Son estadísticas de reproducciones en tu página. Bien, vuelvo a los informes avanzados de segmentos en remarketing. Esos informes los puedes combinar perfectamente. Aquí hay una parte que me encanta y es que Google Analytics y Google AdWords se combinan perfectamente. Si yo he activado los segmentos de remarketing, como he dicho anteriormente, y de reforma publicitaria en el administrador, tengo una mina de datos muy importante. Porque yo puedo segmentar y crear segmentos a medida. Yo puedo decir que me haga un segmento de todos los hombres y las mujeres que viven en Madrid, que han visitado mi página y ponerle determinadas condiciones. Puedo decir, por ejemplo, que visitan mi página del blog, los contenidos del blog o las páginas del blog que más visitas tienen, que más contenidos tienen y que más genera, pero que son personas que no han visitado mi parte profesional o la parte que yo ofrezco de productos o servicios. Entonces, puedo crear un segmento perfectamente adaptado a la edad, al género, a los intereses, a la audiencia y a la forma cómo se comportan en nuestra web. Puedo decir que esos condicionantes, por ejemplo, gente que se haya conectado a nuestra web más de 2 veces, que haya permanecido más de 30 segundos, que vimos anteriormente, que sería nuestro público cautivo, nuestro público realmente interesado, pero que no hayan comprado. Y solamente a ellos, con un clic, aquí muy fácil, ¿veis? Crear audiencia. Yo puedo aquí, aquí me va diciendo que hay 34.000 usuarios que pueden hacerlo. Crea una audiencia y esa audiencia se combina con mi cuenta de Google AdWords. Con lo cual, yo puedo hacerle remarketing, incluso con campañas personalizadas, a cada uno de esos grupos. Resulta que yo tengo una tienda de bicicletas. Y esa bicicleta las vendo en determinadas ciudades. Puedo impactar y hacer anuncios para los hombres, proponiéndoles bicicletas con la barra alta, mucho más fuertes, mucho más duras, con esa, para gente joven, por ejemplo, con haciendo, reforzando el ejercicio, la potencia de la máquina. Y hacer una campaña en femenino, con palabras en femenino para las mujeres, resaltando, pues, otras características de la bicicleta, para que a la chica no le llegue, te presentamos esta bicicleta, eres el mejor. No. Le dices, eres la mejor, te gusta el deporte, o es un anuncio realmente dirigido para ellas. Y así tendríamos la posibilidad de impactar de una manera mucho más eficaz con nuestros anuncios de datos. Bien. Google Analytics, lo vimos anteriormente, José nos presentaba a SEMrush, que, de verdad, es muy potente en cuanto a la posibilidad de palabras clave, orgánicas y de pago. Nuestra sí es la competencia, pero Google Analytics también es una mina de datos de palabras clave que te pueden ayudar tanto a encontrar nuevos nichos para posicionar, como para mejorar contenidos que ya tengas elaborados. Entonces, si nosotros tenemos vinculado Google Analytics con Google Search Console, ahí tienes una mina de datos impresionante, ¿no? Si tú vas a los informes de búsqueda, pones aquí los clics totales, las impresiones, y puedo ver mes a mes, os he puesto aquí en la columna rosa, puedes ver, a ver, la posición real que tiene esa palabra. Es más, si hacéis clic aquí arriba sobre posición, se os va a organizar de qué palabras podéis tener en la primera posición, en la segunda, en la tercera, en la cuarta y, por el contrario, quizás optimizar contenidos que tengas en la página 20, en la página 15, en la página 18, en la página 22. Con lo cual, te va a dar una mina de datos que aquí a la izquierda, bueno, los he puesto un poco en borroso para no liarnos. Podéis colocar ese tipo de palabras estratégicamente en vuestra web, en tu web, para que puedas posicionar mejor o editar contenidos antiguos o, por ejemplo, si trabajas en una página que ya tiene ciertos contenidos y los vas a optimizar, de esta manera con Google Search Console es súper fácil. Y lo mejor de todo, lo mejor del mundo, que aquí te dice mil palabras clave, yo apenas tengo aquí la primera palabra, y te las puedes descargar con un solo clic en PDF. Con lo cual, súper importante el informe de palabras clave en Google Analytics, ¿vale? Con Search Console. Search Console también nos dice otra cosa importantísima para el SEO. Y es que tiene Page Speed Tools, que es una página que te dice cuál de tus secciones de tu página no están bien optimizadas y puedes mejorarlas en velocidad de carga. Es más, si haces clic aquí y te dice qué elementos corregir, te dice cómo, qué fotos no están escaladas, qué enlaces te están dando problemas, qué parte de tu web tiene JavaScript o el CSS de tu web, te está impidiendo mejorar la velocidad de carga y es una maravilla porque lo vas a poder medir ahí y aquí tu blog o tu web te va a empezar a posicionar mucho mejor porque no vamos a estar penalizados con Google. Entonces, puedes con ello ir creándote informes a medida. Todas estas métricas que os he ido soltando de una manera o de otra, pues evidentemente son una mina de datos para ir creándote informes, ¿vale? Informes que tú puedes detallar como tabla, como mapa, con barras circulares, con barras verticales o horizontales, con cronología, ¿no? Te puedes crear informes personalizados muy a medida de lo que encuentras. Más allá del volumen de búsqueda, importantísimo, cómo encuentran tu blog o cómo, he puesto aquí un ejemplo para el blog, ¿no? Luego pondremos un ejemplo para SEO. ¿Cómo encuentran tu blog? ¿A partir de dónde? ¿Cuántos vienen de Google? Pues, genial, esto significa que estás haciendo un buen trabajo de SEO, ¿vale? ¿Cómo por tráfico directo? Pues, evidentemente que es el público cautivo o fidelizado que tienes. ¿Cuántos por redes sociales? ¿Cuántos vienen por Twitter? ¿Cuántos vienen por los enlaces acortados de Twitter? ¿Cuántos vienen por Facebook a través de dispositivos móviles? ¿Cuántos suscriptores de mi blog entran y participan con mi blog? Etcétera, etcétera. ¿No? Aquí estamos las fuentes. Este es el mismo informe. Google Analytics en el apartado de personalización te permite crear todos estos informes de una manera muy chula y muy evidente, ¿no? Muy fácil. Realmente, es más, lo puedes compartir. Y aquí, digo una cosilla, Miguel nos pedía que de vez en cuando diéramos un regalo. Pues, no sé. Mi regalo de hoy era, por ejemplo, si alguien se suscribe a mi blog, pues, evidentemente, le puedo compartir estas plantillas que estamos viendo del blog o de redes sociales y si las acepta con Google Analytics, no va a llevar mis datos, va a llevar vuestros datos. Os comparto un enlace con el que podéis tener un informe con este tipo de detalle, pero optimizado directamente para tu página, ¿no? Algo que en Google Analytics me encanta y es que podemos compartir la información desde crear nuestros propios segmentos y compartirlos, crear nuestros propios informes, perdón, nuestros propios informes y compartirlos y nuestros propios objetivos y compartirlos o utilizar gratuitamente informes, segmentos y objetivos de otras cuentas y otras marcas que lo están haciendo. Vale. Entonces, por eso os decía que si tenéis o estáis interesados en que os comparto el informe, pues, simplemente aquí lo ponéis y me suscribís y luego me escribís un email o lo que sea y yo os comparto los informes. Muy bien. Ahora, pues, Último minuto, Fernando. Bueno, ya ha terminado, ¿no? Ya estoy terminando. Os digo, evidentemente, que todo va mucho más allá. La analítica web es un mundo en general, pero si no medimos, no podemos mejorar. Con lo cual, cualquier cosa que hagas sería importante medirla y medirla no solamente por un volumen bruto de cosas que serían las métricas de igualdad, sino por métricas más detalladas y más específicas como lo hemos venido haciendo. Google Analytics es un mundo y ahí tenéis un montón de datos con los cuales impactar muchísimo más. Luego vendrá el Google Data Studio. De eso hablaremos muy próximamente en nuestros posts. Muchísimas gracias a todos por la atención.